Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Es un paciente que le va a contar el ministro que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia, y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. A ver, lo que sabemos, primero el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, está obviamente, permanece internado, felizmente, su diagnóstico es una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia al norte. Es un señor es un pasajero que viergó en primera clase, con lo cual limita un poco los contactos cercanos. Y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas, es un vuelo que venía de Italia, así que estuvo y llenó el formulario específico que ustedes conocen. Pero, como dijimos también del primer día, muchas veces en el primer plan de incubación, y ni el propio enfermo, que fue colaborativo en su autorreferencia, lo pudo determinar. Por lo cual, él ni bien sintió algún síntoma, concurrió al establecimiento privado, y el establecimiento privado estuvo también muy adecuado, tan solo actuó en consecuencia, sino avisó a la autoridad jurisdiccional del local. Por eso pudimos rápidamente hacer todos los procedimientos, ayudar a la persona, y sobre todo confirmar el diagnóstico. De todos los casos que hubo en los últimos días, entre ayer y hoy, pues me creo hubo seis, de los cuales solamente este fue confirmado, digamos que fueron a la laboratoria. Estamos trabajando en forma coordinada, en forma federal, multidisciplinaria e intersectorial, el reconocimiento al Laboratorio Nacional de Referencia, que en menos de 24 horas pudo generar el circuito para tener el diagnóstico, y por supuesto a la articulación de entrenación, y en este caso Ciudad de Buenos Aires, para generar las acciones. Me parece que hay un mensaje que es muy importante que nosotros le demos a la comunidad, y es, hay tres cosas esenciales que la gente puede y debe hacer para colaborar. Lo primero es que si viene de zonas con circulación sostenida del virus, no subestimen ni minimicen ningún tipo de síntomas que tengan, los comuniquen apropiadamente en salida de fronteras, cuando hacen el informe de declaración jurada. Lo segundo es que las personas que vienen de zonas con transmisión sostenida, como les decía, los primeros 10 a 14 días tengan cierta prudencia en su vinculación social, es decir, que no participen de grandes conglomerados de gente en actividades, porque es un periodo durante el cual se puede presentar algún síntoma. Y lo tercero, y como hizo muy bien esta persona, es inmediatamente frente a la primera duda, es ir directamente al efector de salud que tiene, declarar rápidamente el riesgo que tiene, para que pueda ser aislado en tiempo y forma, y minimicemos el riesgo de algún contagio local.